Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leal Máfor y bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Acá seguimos en Konoma, llegando acá a la base militar. Hoy vamos a trabajar justamente en todo este sector. Así quedó esta base militar para los que no han visto este vídeo. Es un vídeo bastante viejo, no me acuerdo cuál episodio. Pero bueno, vamos a expandir toda esta zona. Quiero mantener un poco este mismo, esta misma parte un poco parecida. Vamos a estar colocando ciertas cosas en esta isla. Como saben, ya estamos en la etapa final de Konoma y les digo que este es el penúltimo episodio. Así que ya quedaría uno más y estaríamos listos con esta ciudad en Islas Artificiales, que bueno, se alzó por... ¿cuántos episodios es este? El 23 creo que es este. Pero bueno, de verdad que ya tenía muchas ganas de por fin darle un cierre a esta temporada. Esta es una de las ciudades que más me ha gustado también recrear. Y bueno, también muchas gracias a todos ustedes por tanto apoyo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en esta zona? Esta zona, ya que tengo aquí la base militar. Vamos a poner como que toda esta zona va a ser así de como de oficinas, con digamos que la parte militar de lo que sería la ciudad. Hay que entender que tampoco es que somos guerrilleros, ni nada de esas cosas, pero salvaguardamos la paz. Salvaguardamos la paz, pero sin matar a nadie, ¿ok? Por si las dudas. Y bueno, decidí que más o menos esto fuera así como estilo como de oficinas, este es más o menos como el estilo que le quería estar dando a toda esta. Pero sí oficinas bajas, pues no quería colocar edificios altos. Ya saben que más que todo los edificios altos quedaron como en la parte del downtown y era como que lo que realmente mejor se adaptaba a esta isla. Entonces por eso decidí un poco llevar como que ese enfoque. Ahí tengo algunas cantidades de assets que creo que estarían bastante bien con lo que estoy planificando hacer. Vamos a colocarle en todas estas zonas, puedan ser los caminitos, siempre como para dar movimiento a toda esta zona. A pesar de que la base militar también es una zona bastante turística, porque bueno, la base militar está abierta al público en el sentido de que pueden ir a ver los los barcos y todas esas cosas. Hay zonas de esparcimiento, entonces este no es netamente área restringida, así que por eso se ve bastante movimiento hacia estas zonas. Creo que, bueno, hoy se avanza bastante con esta isla y ya bueno, en el episodio final, más que todo el episodio final será como mostrarle algunas cosas que se hicieron en las islas, cómo al final quedaron, quizás un pequeño city tour para que vean cómo al final quedó Konoma. Y bueno, de verdad que súper súper contento. Ya más que todo darle cierres para también próximas series que están por venir y bueno, tampoco tener tantas series al momento. Todavía me quedé luchando con Hyperion, así que no sé, espero poder salvar Hyperion y poder también darle cierre a esa serie. No me gusta dejarlas así como a medias. Ya me pasó con... ¿Cuál fue? Vanilla Lake, que era una que tenía una serie Vanilla. Esa sí la perdí. Pero bueno, como uno dice, ya ni modo, pues no podemos hacer nada. Pero por lo menos tenemos esta que sí logré como finalizarla y darle el cierre digno que se merece. Acá, bueno, vieron que es bastante sencillo ir como colocando todo este sector en un momentito con estos parkings y todo y los arbolitos ya prácticamente tenemos hecho esta parte. Ahora bien, acá en este otro lado, ok. Yo decía, bueno, sigo con las oficinas, no sigo con las oficinas. Estaba como que con la duda de qué colocarle en sí. Así que bueno, decidí colocar esta parte así como un pequeño centro. Por acá había una plaza de estas. Esto va a atraer gente, ok. Esto sí es verdad que va a haber un poco más movimiento. Este creo que sería el edificio más alto que va a estar colocado acá. Pero bueno, decidí así como para darle como otro, como otra vuelta. Y me gustaron estas. Y yo dije, ah, pero puedo convertir como toda esta zona así como que se fueran estas residencias para, no sé, todo lo que es el personal militar y todas esas cosas. Y me gustó bastante como son el estilo de estas casas. Lo único malo de estos edificios es que, bueno, lo malo es que son patreons. Así que no están disponibles en la workshop, por si les fuese gustado tenerlos. Pero estos son de, creo que son, creo que es Tomas. Tomas 13. Tomas 13 Teo. Teo. Y si mal no recuerdo, creo que él luego, al tiempo, él comienza a ir liberando lo que él va haciendo en Patreon, lo va a ir liberando a medida que va haciendo. Entonces, bueno, capaz en cualquier momento puede hacer que esté disponible en la workshop. Y bueno, estas sí me gustaron porque es así como que fuera un complejo de edificios. Les fui como que entremezclando todas estas partes de parkings y me gustaron porque, no sé, sentía que le daba como que un estilo bastante parecido a lo que quiero buscar con la base militar. Esta, al final, bueno, no le puse el nombre de isla militar, sino que está en la isla occidental. Y consideré que, bueno, más o menos así, añadiendole todos estos parques y todas estas cosas. Le da un estilo bonito. Y es un estilo que es distinto a lo de las otras islas. Por lo menos en esta partecita. Entonces, eso también es como que un punto a favor de ir como que buscando diferenciar cada una de las islas entre sí. Aunque, bueno, toda esta parte es como que la que estaría dedicada a todo lo que es el sector de la parte de la milicia. Pero sí va a tener una parte residencial de casas. Todo este no solamente va a ser para la parte militar. Pero vean, me gustó bastante como agarró forma con ese estilo. Acá, aquí sí decidí como poner más bien otra forma, porque andaba como que indeciso de qué pongo, cuál pongo. Entonces, digamos que más bien puse como que algunas oficinas, algunas cosas como más, un poco más distintivas. Y no los recargué de tantas edificaciones porque quería más bien como que poner como una limita, como una zona limítrofe entre la parte que va a ser la hora residencial, que sería esta de acá. Este le puse todos estos parques. Estos son, no me acuerdo cuáles son los parques esos. Este creo que es de reservas de pájaros, una cosa así. Pero son bonitos. Nunca los había utilizado. Así que dije, bueno, vamos a utilizarlas. Entonces, esta zona sí la decidí como que dejar un poquito más como que si fuera como una pequeña división de árboles. Más que todo como para como que separar estas dos zonas. Entonces, ese era como que lo que el enfoque que le busqué para esta parte. Entonces, decidí así, más o menos, dejarlo más que todo así con árboles. Recuerden que tenemos el aeropuerto. El aeropuerto no, la base militar que tiene la parte aérea. Y esta dije, bueno, vamos a poner todas estas casitas así de este estilo de casitas. Son bajas. Y es lo que no quería colocar edificios ni nada. Más que todo porque es como está la parte del pequeño, la pequeña pista de aterrizaje de lo que sería la parte militar. Entonces dije, no, preferible no, como que no colocar edificios altos. Mantener esta isla un poco más reservada en ese sentido. Por eso decidí utilizar todos estos. Claro, no es que voy a llenar toda la isla de este mismo estilo. Lo que hice fue, es como que decí, secciones. Más que todo como que fueran así como estilo, no sé, como pequeñas urbanizaciones, pequeños barrios. Y dejé esta así de doble, bueno, cuatro veces puse el coso de pájaro. Pero bueno, vamos a suponer que es un gran complejo de reserva de pájaros. Entonces, por eso fue que lo puse así. Y bueno, también dije, aquí vamos a colocar como unos pequeños pases peatonales. Esto sí es importante porque así ayudo a que los sim puedan como que cruzar la zona sin tener que darle toda la vuelta a la manzana. Entonces, eso sí es necesario. Lo hago acá con el Node Controller. Ok, acá, en toda esta partecita, bueno, pongo acá los caminitos. Acá sí pongo bastantes caminitos de estos como para poder ir separando. Y aquí en esta zona vamos a poner un pequeño parquincito de estos que son como medio verticales, pero que son un poquito más chicos. Creo que están... No, este era muy grande. No, justamente no calzaba. Había unos chiquitos que están por acá. Creo que son estos así. Entonces ya por lo menos tendríamos algunos cositos más. Y ponerle como los árboles como para diferenciar un poquito más toda esta zona. Así que bueno, por lo menos acá en un momentito ya tenemos listo esto. Ahora, de este lado seguimos con urbanizaciones, pero voy a utilizar ahora este estilo de casas. Hago entonces como que una pequeña sección de casitas de estas y voy a ponerla aquí para moverla porque no me dejan colocarla. Y ya lo que hago es copiar y pegarla. Ya con esto los voy así como entremezclando. Voy colocando. Entonces toda esta zona va a tener estas casitas que son más o menos como con este estilo y son bastante bonitas. Estas las pongo así porque dije voy a seguir el mismo patrón del otro porque me es como más óptimo para la cantidad de casas que quiero ir colocando. Entonces dije, no, vamos a mejor a completarlo con todo este sector que serían estas casitas hasta acá. Completo esto y completo esto. Ya hay aquí me quedaron estas casas así que vamos a doblarlas, a acomodar un poco más esta parte y ya listo. Y por lo menos tenemos todas esas casitas ya hechas en un momentito. Ahí vemos que tenemos ese espacio allá. Esto lo colocó acá porque aquí voy a poner unas partes comerciales. Vamos a ponerle unos parquincitos de estos chicos en estos bordes que puede ser acá y otro de este lado. Y acá colocamos algunos comercios de baja densidad para que todas estas personas que están acá en esta zona tengan. De todas maneras, pretendo hacer un centro comercial también pequeño acá de estos modulares, pero eso sí ya se los mostraré en el episodio final de esta temporada. Pero bueno, creo que por lo menos con estos comercios estarían bastante bien por ahora todas estas partes residenciales y bueno, vamos bien con esto. Ya lo que resta es ir colocándole todas las casitas, sus arbolitos, que eso es lo que hace que se vea mucho mejor y más orgánico cada vez que uno coloca todas estas casas y todo eso. Y bueno, como ven, en un momentito llenamos todas esas partes. Ahora bien, este pedazo acá lo voy a convertir en un parque. Más que todo porque vean que justamente vienen llegando los aviones. No quería colocar casas ni tampoco quería colocar un espacio muy grande para la pista. Entonces, bueno, dije, es un poco peligroso para los habitantes. Ustedes se imaginan, pobres, pobres de estas personas que viven acá y les pasen un jet caza de esos de la milicia que tienen esos motores que son como la velocidad, el sonido, el estruendo que deben hacer. Pobre de esa gente, pero bueno, lamentablemente el aeropuerto está ahí, ellos decidieron vivir en esa zona, no les puedo decir nada. El que no quiera vivir allí, que se mude, que se vaya para otra isla, no queda más de otra. Esto no es la dictadura, así que cada quien puede hacer lo que desee. Pero sí, esto lo va a convertir en un parque. También en cierta parte puede ser una buena atracción. Mira, ahí viene llegando el avión. Puede ser una buena atracción que tú vas al parque a ver a los jets llegar. Estaría interesante. Pero nada más me gustaría ir a ver que lleguen. No me gustaría vivir en una casa de estas por acá porque ustedes se imaginarán. Bueno, acá dije, bueno, vamos a poner este puentecito. Así como medio elevadito. Y vamos dándole como forma a todo este sector por acá para llevar esta parte hasta acá. Las conexiones para que cada uno tenga acceso desde diferentes puntos. Y creo, cuando ya esperamos después que el agua se vaya como regularizando. Capaz por eso no se me estaba quedando como que muy alto. Vamos a ponerle un pelín más bajito. Uy, acá. Yo estaba vuelto loco aquí con esta agua. Que se me movía por un lado, se me movía para otro. Pero bueno, lo importante es que quede allí más o menos lo que deseo. Vamos entonces a colocarle aquí a cada uno sus partes. Coloqué esto del laguito porque me gusta siempre poner esto que son así los mollecitos esos hacia el lago. Quedan bastante bien. Así que bueno, creo que entonces ya vamos dejando por acá este episodio. Ya saben que el próximo episodio será el final, el capítulo final. Lo más seguro, chicos, es que ese episodio salga el otro domingo. Así que bueno, pendientes. Y ya saben, si les gusta, suscríbanse, regálenme un like y déjenme sus comentarios que siempre me gusta leerlos. Nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.